bienvenidos a mi canal bienvenidos un día más a Inazuma Eleven 3 rayos celestes bienvenido bienvenute bienvenidos a un capítulo más para esta grandísima serie chicos bueno estamos aquí en la entrada del pavo real donde nos vamos a enfrentar al único chicos bueno vamos a enfrentarnos eeuu así que vamos a ir moviéndonos vamos a ir viendo y a ver lo que nos cuentan o lo que nos dicen vale a ver qué me dices si llegas a ver que iba a hacer esta bandolera no me habría puesto mi mejor sombrero era mi maldición la edición limitada así que es lo que no hay esto es inaudito me has dejado al entrar al partido en el otro abrigo ya me podía haber creado cuenta antes lo has hecho ya tres veces tío ya lo has hecho tres veces madre mía que mal pero bueno vamos a ver hola se le presenta el club de fantasía y ha venido desde el instituto de raimon para verlo jugar pero también me muero para ganas de ver a marl kruger es nación que ojos tiene ahí pues nada sigamos chicos vamos al estadio a lo que nos cuentan lo que nos cuentan ok dónde va ya ahora pio estamos despegando que llegara este día qué es ese paro solitario bajar por otro usa citar por que nosotros sigamos con todo eeuu mar Así saludamos en mi país. ¡Se nota que estás entrenando! ¡Por fin, a todos nos esperan! ¡Ya verás! ¡Hola, Eric! Y esto solo ha sido una pequeña muestra de libertad de pepas... ...a la hora de ganar, no voy a andar allí con concentraciones. ¡Eh! Me muero de ganas de que comience el partido. Nos quedaremos en el terreno de juego. Por supuesto, Erick, pero ten claro que hemos venido a hacernos con la victoria. Parece que Erick va a ir a por todas. Pues sí, se está tomando este campeonato muy en serie, y es lo que me pone nervioso. Ay, no sé si seré capaz de detenerlo. No te preocupes. Porque Erick va a dejarse la piel, y nosotros haremos lo mismo, al fin y al cabo, en eso consiste el fútbol, ¿no? Tienes razón, Mar. Ahora toca prepararse para el partido, avisadme cuando estéis listos. Mar Evans, es increíble, basta con decir una palabra para que su equipo se venga arriba. Por eso quiero jugar como nunca antes. Tener rivales así hace que merezca la pena forzarse al máximo. Pues nada, hablemos con Silvia. Hola, Silvia. ¿Estás listo, Mar? Sí. Vamos a jugar contra el Unicor, para lo que nos dice. Hoy vamos a presenciar el partido del Grupo A, que se enfrentará al Unicor y al Inazuma Japón. Eso creo que está mal dicho, pero bueno, se enfrentará al Unicor y al Inazuma Japón. Los japoneses ya han perdido uno de los encuentros, así que deben de ganar este si no quieren verse en un atolladero. Levin impaciente porque empiece. Desde luego, Mastor. La selección de Estados Unidos cuenta con alguno de los jugadores más potentes de la competición. Su capitán, Mark Kruger, es una del centroambista de la vieja escuela, que marca el ritmo desde su posición. Por su parte, Eric Riegel, el mago del campo, ya está en el punto de mira de varios equipos profesionales de su país. Tampoco podemos olvidar a Dylan Keats, el delantero estrella de la selección, conocido como el Sr. Gol. Y Bobby Siever, es un valor seguro en la defensa, veamos como se nos apaña a Japón para vencer a un equipo tan polivalente. Eh, Mark, Erie, se trata de Erie. ¿Qué ocurre, Silvia? ¿Qué pasa con Erie? Bueno, la cuestión es que... Va, no es nada, no me hagas caso. Buena suerte en el partido. Muy bien, allá vamos. Casi se le va a la palabra. ¿Qué se habría de hacer? Hay un tío con sombrero en el equipo rival, madre mía. Evan, te quiero la portería desde el minuto uno, ¿entendido? Vaya, vale. A ver, tenemos que hacer alineación nueva, o bueno, tenemos que reponer la alineación que teníamos que tener, y es lo que tenemos que hacer, ¿vale? Vale. Así que, bueno, es lo que hay por ahora. Es lo que tenemos que hacer, que tenemos que hacer, que tenemos que hacer, tenemos que hacer. Vale, eh... A lo mejor debería cambiar la estrategia, ¿vale? Porque creo que nos puede venir bien. A ver cuál tenemos más. Voy a ver, vuelo del Fénix. Doble M. Puede que esta, la doble M, puede que encaje bien. Porque el 4-4-2 como que no. Bueno, el Neo, tampoco. Zona Muerta es la que teníamos, o la que hacía que tenía. Vuelo del Fénix. A ver, una cosa. Ahí va. A ver, vuelo del Fénix. Aceptar. Eh, quiero hacer la del Vuelo del Fénix. Vale. Me acaba de no gustar, ¿vale? Prefiero la doble M, creo. Porque está ahí. Así, así. Tenemos aquí. Y, bueno... Tampoco me acaba de gustar del todo. Pero, eh... Creo que podía ser bastante... Más compaginada. La verdad. Por lo menos las estrategias que tenemos. No os voy a decir que no. Eh... Venga, vamos con esta por ahora. Así. Y ya vamos tirando. ¿Vale? Así que allá vamos. Saca el lápiz. O yo saco el lápiz. Estadio del Pavo Real. Están en las Islas del Pavo Real. A ver lo que nos dicen. Inazuma Japón contra Unicorn. Unicorn contra Inazuma Japón. ¿Quién ganará? No lo sabemos. Aún no lo sabemos, chicos. La formación del Inazuma Japón. Ha cambiado de formación. Mal en la portería. Tres defensas. Thor, Jack y Harley. En el centro del campo. Cali de Saus. Bandas, Xavier y Nathan. Media punta, Youth. Y delanteros, Axel y Austin. ¿Quién da más? Y en el Unicorn. En la portería, Das. Centro de defensa, Strider y Dynamo. Bandas, Brian y Bobby. Dentro del campo para Eric y Kruger. Cedder, Bandas, Goldman y Pierce. Y delanteros, Keith y Jazz. ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? El Unicorn o Inazuma Japón. Veremos, 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 veremos. Veremos, 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 vale. No os digo nada y os digo todo. Empecemos. Me van a quitar y me van a hacer un gol. ¿A que sí? Perfecto. Ja, pan comido. Ese balón es mío. Vaya, Eric ha salido de la nada y ya se ha hecho con la pelota. ¿Qué? Con que estamos, con esas estamos, eh, Eric. Ja, ja, vale. Te vas a enterar. Vale, mmm... Vamos a intentar quitarle el balón. ¡Qué grande, Sao! ¡Qué falta, pita! ¡Qué falta! ¡Madre mía! ¡Qué tramposo! Es más que le quito el balón. Vale, ahora sí, barrido defensivo. Vaya, me gana. ¡Tip-tach espateante! ¡Hala! Vale, eh... Eh... ¡Uf! ¿Qué hago? Venga, una mano ultradimensional. Vale, el tripegaso. ¡Ostras! ¿En serio? ¿Tienen el tripegaso? ¡Ostras, ostras, 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 ostras! Vale, bloqueo. El muro. Vaya, falló. Bueno, da igual. No pasa nada. ¡Va mal! ¡Grande, Mark! ¡Uy! ¡Ha faltado poco! ¡Uf! ¡Menudo trallazo! ¡Toma, Tur! ¡Toma, Calif! ¡Calif para Yud! ¡Yud para Nazan! ¡Nazan la mete para la banda! ¡Pero se pasa de la raya! ¡Pero se pasa de la raya! ¡Cegada! ¡Vamos, Yud! ¡Tú puedes! ¡Vaya! ¡Vuelo del Icaro! ¡Ostras, Bobby! ¿Desde cuándo sabe regatear? Bueno, a ver, sabe regatear, pero ¿desde cuándo sabe una super técnica aérico de regate? ¡Barrido ofensivo! ¡Vuelo de Icaro otra vez! ¡Vale, perfecto! Bueno, a ver, así a lo tonto a lo tonto le estoy haciendo gastar energía. ¿Vale? Y así no me rematan tan fácilmente. ¡Vale! Voy a intentar un atajo y va que chuta. Total, ya no tiene para tirar. ¡Vámonos! ¡Qué grande! ¡Perfecto! ¡Uy! ¡Ha faltado poco! ¡Wow! ¡Menudo trallazo! ¡Toma, Jack! ¡Sau! ¡Toma, Calif! ¡Yud! ¡Vale! Espejismo balón. Lagaje extremo. Me ganan todas las técnicas, ¿eh? ¡Maldita sea! A ver, por una parte bien y por otra parte un poco F, ¿vale? Vamos a intentarlo, quitarle balón. ¡Vale! ¡Epejismo de balón! ¡Ha copiado la técnica Yud! ¡Oh! Bueno, al menos he hecho que se gaste, ¿vale? ¡Vámonos! Ahora sí, no le voy a dejar pasar. ¡Susenta y tres! ¡Treinta y tres! ¡Venga! ¡Súper pisotón de zumo! ¡Pum! ¡Vale! ¡Nivel dos! ¡Pum! No le dejo pasar claramente. Tú lo sabes, yo lo sé, todo el mundo lo sabe. ¡Vale! ¡Regate! ¿Va a hacer un barrido defensivo? ¡No! ¡Corte volcánico! ¡Vale! ¡Perfecto! Ahora mismo, Bobby ya no es nadie. ¡Ah, vale! ¡Perfecto! ¡Barrido defensivo! ¡Perfecto! ¡Grande, Kalef! Sabía que podía contar contigo. ¡Toma! ¡Austin! ¡Toma! ¡Venga! ¡Un Epegimo de balón! ¡Let's go! Erick no es el único que sabe utilizar el Epegimo de balón. ¡Ahí va! ¡Lo coge! ¡Tío, en serio! ¡Qué mala suerte, tío! Estoy teniendo, ¿eh? ¡Vale! ¡Grande, Yud! ¡Vámonos! A ver si marcamos gol. ¡Fuego total! ¡A tomar por saco! ¡Fuego total! ¡Vamos allá! Así he visto que lo pare. Os ospero. Golpes de luz. Madre mía, el vaquero este. ¡Gol! ¡Vamos! ¡Gol, gol, gol! ¡1-0 para Inazuma Japón! ¡Gol de Asset Blaze! ¡Gol! ¡Golazo de Asset Blaze! A ver, no estaba seguro, pero... Hay a veces que hay que marcar sí o sí. Sin comerte mucho la cabeza. No os digo que nada y os digo todo. Así que perfecto. Maravilloso. ¡Fantástico! ¡Golazo de gol! ¡Golazo! Al tío este de los golpes de luz. ¡Que se cree vaquero! ¡Se cree el Billy al niño! ¡Mirad y aprended! ¡Porras! ¡El próximo lo pararé! ¡Vale! ¡Jazz por Destir! Interesante, ¿no? Al menos. No sé. En cambio al delantero, ¿vale? Continuamos. ¡Fin de la primera parte! Vamos ganando 1-0, ¿vale? Con más dificultad de lo que pensaba. Lo estamos haciendo bien, equipo. No os preocupéis, equipo. Aún tenemos tiempo de sobra. Bueno, eso solo lo dices tú. ¡Mar! ¡Espera! Lo siento. No puedo seguir guardándome esto. No aguanto más. Tengo que irme. Perdóname. ¿Qué te pasa, Silvia? Espera. Dímelo por qué lloras. Ayer hablé con Bobby. Me contó una cosa sobre Erick. ¡Mar! Erick está... Oye, Silvia. Me imagino que Erick te lo habrá contado, ¿no? Lo de que iba a jugar al nivel profesional. No te lo tragarías, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Qué quieres decir? Pues que no es cierto, Silvia. Te mintió. A ver, es verdad que un equipo juvenil profesional quería ficharlo, pero no puede unirse a ellos. ¿Qué? ¿Por qué no? Pues porque aún no habrá recuperado por completo del accidente. ¿Te refieres al accidente de tráfico que sufrió? Sí, poco después de empezar el torneo, los médicos le dijeron que debía operarse cuanto antes para evitar complicaciones. Pero, entonces, ¿a qué espera? La cuestión es que, si la intervención no marcha bien, cabe la posibilidad que no pueda volver a jugar al fútbol. Lo he dicho que es una locura que dispuse a este partido, pero no me hace caso. Quiero enfrentarse a Mag a toda costa. Parece que hay pocas posibilidades del éxito, así que ésta podría ser la última ocasión para jugar. Es un momento difícil para él, por eso te quiere a su lado. Es horrible. Este podría ser su último partido. ¿Mark? ¿Mark? ¿Estás esperando? Lo siento, Silvia. Lo siento, Silvia. Lo siento, pero... Eso no cambia nada. No les saldré la victoria de Mandeja. Y tampoco pediré que cancelen el partido. Si este es de verdad su último partido, quiero que sea una despedida a lo grande. Así que voy a hacerlo lo mejor que sé. ¿Será mi forma? No. Será nuestra forma de demostrarle cuánto alcanzamos a pesar. Pero... Es que la música es fabulosa. Ya ha tomado una decisión. Quiero jugar. Es inútil que intentemos hacerle cambiar de opinión. ¿Qué? ¿Qué ha tomado una decisión? Y eso, ¿qué más da? ¿Qué pasa si tiene que olvidarse del fútbol para siempre? Le permití que jugaríamos juntos durante el resto de nuestras vidas, pero ahora... Si no está dispuesto a dar el 100% en un partido como este, no eres digno de llamarte futbolista. ¿No crees que Eric diría lo mismo? Pero... En parte tenéis razón, es solo que... Pues nada, chicos. Marc, tengo suerte de haberte conocido. Jugar contigo me ha convertido en lo que soy. En este partido voy a echarle resto. Pienso dejarme la piel en el campo. Es mi oportunidad de escribir un capítulo en la historia del fútbol. De mostrarle al mundo de lo que soy capaz. Bueno, es obvio que estás decidido. Así que Eric Eagle volverá a hacer la gala de un buen juego y meterse en el público en el bolsillo. Parece que está preparando para entrar en acción con más ganas que nunca. El Inacium a Japón no nos lo va a poner fácil. ¿Estéis listos para luchar? ¡Come on! ¡Come on! Sí, queremos vencer a un equipo capitánado por Marevan. Vamos a tener que jugar como nunca. ¡Ánimo, chicos! Así se habla. Hagamos historia en el segundo tiempo. Pues nada, hagamos historia, chicos. ¡Saca el lápiz! ¿En serio? Vale. Hacen otro cambio al Onicor. Yo mientras no he hecho ninguno. Aunque me suena a que me van a hacer un gol. Vale. Ahora ya. Sigamos. ¡Mark! ¡Vilan! ¡Vamos allá! ¡Jolt! ¡Wupt! ¡Ay! ¡Vamos! A darles una sorpresita. Me van a hacer un gol. Menos mal que he hecho un gol. Bruno Rodante. ¡Uh! No fastidies. ¡Ah! Nuestra defensa está hecha un colador. ¡Allá va! ¡Gran Lobo! En serio. En serio. Me... No me... En serio. Madre mía. ¡Grado 2! A ver. Creo que no voy a poder pararla, eh. No. Y encima no me deja ni utilizar súper técnica. Así que... Empata en el partido porque le voy a dar la gana. ¡No! ¡Yuhu! ¡Rack the War! ¡Guys! Eso ya lo veremos, Erick. Te aseguro que la próxima vez que tires no entrará. Caramba. Creo que nunca había visto así a Mar. Ni a Erick. Quedan tan alterados. Sí. Madre mía. Madre mía. Y otro cambio del unicorns. ¡Nos la lían! Tú lo sabes. Yo lo sé. Todo el mundo lo sabe. A ver. Nos han hecho un gol. Creo que podemos marcar. Vale. El desmontar. Así que vamos. Perfecto. Tomás el... Nathan. Austin. Vale. Perfecto. Vamos allá. Eh... Círculo de espadas. ¿Por qué no? A tope con él. Vamos a ver si hacemos gol. Y marcamos el gol. Gol. Golazo de gol. Despeje cohete. Pues nada. A toma por saco. Gol. 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 Gol de Aston Hall. Chicos. El delantero es... Joven estrella de la selección japonesa. Aston Hall. El... En... El delantero promesado de la selección. Con su círculo de espadas marca gol. Vale. Ni tan mala la partida me ha salido. Sacan ahí el despeje cohete y lo sacan. No. Así que... No. Gol, gol, gol y gol. Continuemos. Sí. Ha entrado. Porras. El próximo lo pararé. Vale. 2-1. Creía que me iba a costar hacer más al segundo. Pero parece ser que no. Ha sido rápido. Continuemos. Fase furor del unicorn. Vale. Lo siento. Pero... Fase furor del Inazuma de Japón. Chicos. No puedo dejar que entren por Pedro por su casa. Y mucho menos. Barrido defensivo. Vale. Ostras. A 3. Madre mía. Me quitan a 3 jugadores. Vale. Al muro. Rueda infernal. Vale. No va a poder disparar con super técnica. Es lo bueno. Así que hemos hecho nuestro trabajo. Pero bueno. Vamos a hacer una parada normal de corriente. ¡No! Tiene tiro giratorio. ¿Qué dices? ¡Buah! Me han hecho gol. Por no utilizar una super técnica. Aquí la fastidiaba yo. ¿Vale? A ver. Pensaba que no iba a tener tiro, tío. Pensaba que no iba a tener tiro. De verdad. De la buena. Vale. No hemos visto... A ver. Ver de nuevo. ¿Vale? Perdón. Veamos. Pero me ha fastidiado un montón este tiro. No esperaba que tuviera un tiro. Si lo sea con la mano celestial, aunque sea. Madre mía. Qué mala suerte. Qué mala suerte. Qué mala suerte de todo, chicos. De verdad. Sí. Toma ya. Corras. El próximo lo pararé. A ver. Este gol ha sido... Realmente malo. Vale. No voy a decir que no. Pero bueno. Vamos a ver si ya hacemos el tercero. Toma. Kale. Axel. Va. Había. Va. Ostras. En serio. Segada. ¿Podré? No. Vuelo. Vuelo pícaro. Vale. Tengo que cambiar a... A nuestro amigo. Vale. Vuelo. Uf. Uf. Esto aún no ha acabado. Miguel. Voy a sustituirte. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Pero qué dice entrenador? ¿En serio piensas sustituir a Eric? Justo ahora que íbamos a lanzar el otro ataque alucinante. Déjame jugar, entrenador. Se lo suplico. Leisen Kitz. Acabas de caer rendido de tanto correr. Tienes que estar molido. No. Este bien. Todavía puedes seguir. De verdad. Este no es un partido cualquiera. Quiero quedarme hasta el finito final. No. Aún puedo. Leisen. Tengo la responsabilidad de proteger a mis jugadores. Voy a mandarte al banquillo. No hay más que hablar. Entrenador. Vas a hacerlo. Por... Ya sabe. La lesión de Eric. Nada. Cuento con vosotros, chicos. Eric. No ha salido el balón. Madre mía. El partido no ha acabado, pero me he quedado afuera. Ya está. Mi etapa como futbolista acaba aquí. No puede ser. Y eso es todo terminado porque siento aún como si algo ardiera dentro de mí. Eric. Ha salido del campo, pero todavía se siente su presencia. Parece que sigue ahí. No voy a defraudarte, Eric. No. Esto no se va a quedar así. No puedo acabar de esta manera. Quiero. Lo único que quiero es... ¡Jugar al fútbol! Eeeh... A ver. Vale. Gracias. Digo, no me va a hacer otra de super técnica, ¿no? He estado a punto de meterle una super técnica. ¡Uy! Ha faltado poco. ¡Uf! Menudo de un rayazo. Toma. Ahí, venga. Vale. Regatea. Vale. Espejismo de balón. Land de youth. ¡No! ¡Maldita sea! Tengo al equipo hecha una pena. Segada. ¡Joder! ¡Venga ya, Austin! ¿Dónde estás, tío? ¿Dónde está, Austin? Tío, ha tirado desde ahí. Pero esperad un momento. Hay que hacer cambios. No puedo seguir con... Yuz y compañía así, ¿vale? Eeeh... Vamos a poner a este. Este aquí. O bueno. Sí. Esto, esto así. Y... A rezar. Vale. Tengo para... Bueno. No tiene para tirar una vez más, ¿eh? ¿Tú tienes para tirar una vez más? Creo que sí. Alguna técnica puede tener. Eeeh... Vale, pero... Voy a hacer otra cosa, chicos. Toma por saco. Es lo que hay. Es lo que toca, ¿vale? Eeeh... Vamos así. Un montón de cambios. Eeeh... ¿Cómo no has cogido el balón, Kevin? Explícamelo. Que alguien me lo explique. ¿Por qué no has cogido el balón, Kevin? Estaba mirando para ver si encontraba. Pero bueno, falta, vale. A ver, Kevin, tú aquí. Sau, aquí. Aquí. Vale. Vamos, Sau. Tú puedes. Aullido del globo. A tomar por saco. Vamos. Sau. Él es el delantero estrella de la Inocema Japón. Realmente. Gracias a ti nos clasificamos en un partido. Despeja el cohete. Puedes con esto. Puede. Puede con esto. Puede con esto el Aullido del globo, ¿eh? Vamos. Let's go. Gol, gol de Soundflush. Vamos. Perfecto. Perfecto. Qué grande. Pase de Xavier. Y ahí está, chicos. Es que Soundfrush. Es un jugadorazo, chicos. Es un jugador muy, muy completo. De los que dices, no tienes que dejarlo salir de la alineación. Golazo de Sau, chicos. Menudo jugador, chicos. A ver. Uno de mis problemas ha sido el gol. El segundo gol no tenía que haberse producido. Tendrás que ser muchísimo más veloz si quieres pasarme los pies. No, 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 no. No, 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 no. Vale, subimos de nivel. ¡Aarcher aprende algo! ¡Oh! ¡Kod! Vale, perfecto. Bueno para la defensa, ¿eh? Mar. Lo has sabido todo el tiempo, ¿verdad? Quiero decir, de lo de mi lesión La verdad es que Bastaba con mirarte A la cara para adivinarlo Eric, incluso después de que te sustituyeran Seguía asistiendo tu presencia Era como si aún Estuvieras en el campo Tenía la impresión de que estaba De estar jugando contra ti durante todo el partido Mar Mientras estaba en el banquillo Solo podía pensar en las ganas que tenía De jugar al fútbol Lo necesito, es parte de mí Eric No te preocupes por mi Mar Yo nunca me doy por vencido Volveré a jugar, te lo aseguro Vaya Eric Tienes razón, volverás a jugar, estoy seguro Y te estaremos esperando No lo dudes Mar Nos veremos de nuevo las caras en el campo de fútbol Eric Lo siento mucho Silvia No era mi intención preocuparte No me importa Eric Me alegro de que confieras en mí Al fin y al cabo somos amigos, ¿no? Has estado increíble en el campo Nunca te había visto jugar así Eric Higgel, campeón Eric Higgel, el mejor Esto es Eric Higgel, es imbatible Con su equipo es invencible Eric Higgel, campeón Eric Higgel, el mejor Parece que tienes tu propio club de fan, Eric Venga Eric, todo el mundo te está esperando Te van a llamar Eric el Fénix El Fénix renace de sus cenizas Y tú harás lo mismo Bobby, Marky, Vila, no sé cómo Come on, come on, come on Eric Prométenos que después de la operación Nunca volverás a ocultarnos algo así, ¿ok? Sé que jugaré de nuevo Cueste lo que cueste No descansaré hasta llegar a lo más alto Además, hice una promesa Que debo mantener Silvia, quiero tenerte a mi lado Cuando debute como profesional Allí estaré Solo queda un partido en la fase de grupos Si lo ganamos, pasaremos a la fase eliminatoria Ah, entrenador Travis Traigo malas noticias Han llamado al hospital Es Kami Ha tenido una recaída Y quiere vernos ¿Qué? No ¿Qué le pasa a Kami Kami? Entrenador, tenemos que ir al hospital enseguida Y nada, chicos Hasta aquí el capítulo de hoy Ha estado bastante entretenido el partido ¿Vale? Bueno, me han hecho un gol Porque me tenían que hacer un gol Y bueno Y otro que me he dejado un poco yo Por no querer abusar de las super técnicas Y decir Bueno Puedo guardármela Por si acaso me Por si acaso me Por si acaso la necesito Me han marcado un gol Con el tiro giratorio Pero bueno Al final hemos podido ganar Así que chicos Hasta aquí ha llegado el capítulo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Like, comentar Suscribirse Si no lo estáis Compartir el vídeo Con vuestros amigos Amigas Y todo el mundo que queráis Pásaros por mis redes sociales Que me lo encanta Y no me queda mucho más que decir Que nos vemos En el siguiente capítulo En el siguiente vídeo En el siguiente lo que sea Con más Y mucho mejor Adiós ¡Suscríbete al canal!